Un hombre quedó con lesiones luego de que una llanta le estallara a pocos centímetros. Accidente ocurrido dentro de una empresa de asfalto de Torreón. Fue alrededor de las 12.15 horas de este martes que se reportó un accidente laboral en una empresa en la avenida Allende y Periférico, por lo que de inmediato acudieron para médicos. El trabajador narró a los rescatistas que se encontraba realizando labores de reparación como parte de su rutina diaria. De forma accidental, ocasionó que explotara un neumático, mismo que lo impactó en la pierna izquierda con gran fuerza. Los paramédicos detallaron que el hombre pudo ponerse de pie, pero de todas formas fue llevado a un hospital para que se realizara una revisión detallada, principalmente para descartar fracturas o lesiones de otra zona del cuerpo. La Dirección de Protección Civil informó que se realizó una inspección de las condiciones de la empresa y del lugar donde ocurrió el accidente. Será en los próximos días cuando se dé a conocer los resultados.